Hola muy buenas a todos, soy Nipper y estamos aquí para hablar hoy de el spoiler de las cartas de Tempest of the God que nos han proporcionado uno de cada una de las facciones. Vamos a empezar recordando la carta de Bloodcraft que es la de coste 2, Spider Weave Imp. Un 1-4 con Ward cuando baja, si no tienes la venganza activa, te hace 2 de daño a tu líder. Una carta bastante normalilla, teniendo en cuenta que es bronce, pues no está mal. Hablando de Dragoncraft, tenemos la carta de coste 5, Wrath Drake, que es un 4-4, que cuando baja hace 1 de daño a todas las criaturas aliadas y enemigas, exceptuándose a sí misma, y si le pagamos con enance de 8, entonces hace 3 de daño a todas las criaturas excepto a sí misma. Es una carta que tiene un poquito de utilidad, es como un Fafnir en pequeñín, pero bueno, a mí personalmente no me gusta hacer daño a mis propias criaturas. Ahora, una de las cartas que nos han presentado hoy, que es la de Forestcraft, es un talismán de coste 4, Fury Cage, la jaula de las hadas, que siempre que juegues una carta, pones un hada en tu mano, siempre y cuando no tuvieras alguna ya. No le habías una carta demasiado determinante, puesto que al ser un turno 4, hasta ese turno no podrías bajarla, gastarías un turno y a partir de ahí podrías empezar a jugar. Cristaltía es una carta de coste 5, por lo tanto no te sería útil a la hora de utilizarla con Cristaltía, ya que es el turno inmediatamente posterior. Y ocupa un espacio que es esencial para Forestcraft, que es un mazo y una facción que se caracteriza por usar muchas cartas en un solo turno y potenciar a las demás criaturas, o activar las habilidades de las otras criaturas. No creo yo que vea demasiada mesa teniendo lo que hay ahora mismo en Forestcraft, pero a ver con el resto de cartas que vayan saliendo, si puede tener algún combillo oculto, como nos tiene acostumbrado Forestcraft. Ahora hablemos de la carta de Heavencraft. Es una carta plateada, coste 5, un 3-5 con Ward, pero la habilidad de Fanfare es brutal. ¿Por qué es? Que si no hay ningún aliado follower en mesa, gana más 1 o más 0 y no puede ser dañada por hechizos o efectos. Estamos hablando de The Heavencraft. En un mazo de talismanes, esta será, junto con el Manju, la única carta que bajará como criatura desde tu mano. Los demás serán talismanes. Por lo tanto, siempre se activará el Fanfare, y entonces se convierte en un 4-5 con Ward, por coste 5 y Moon Hechizos. Es una carta que va a estar bastante presente, creo yo, en el resto de mazos a partir de esta temporada. Recordemos ahora a Zeus, la carta de Genaria de los Neutrales, la carta representativa de la edición, que es un coste 10, un 5-10, con Tormenta, Bain y Ward. Al ser una carta neutral, la veremos seguramente en los mazos en los que estés a Jaquiel, porque entonces tendrás asegurado en limpiar un objetivo prioritario de la mesa, y te volverá la mano. Ahora vamos con Runecraft, la carta es el Hallow Golem, es una carta bronce, de coste 4, un 4-3, que con E.R.R.T. hace 3 de daño al objetivo que tú escojas. Es como el hechizo que hay de hacer 3 de daño por coste 4, pero además te deja una criatura en mesa. Por ello veo que esta carta es muy buena, pero no va a ser tan determinante como para modificar demasiado los mazos de E.R.T. Ahora hablamos de la legendaria de Shadowcraft. Es una carta de coste 7, un 5-6, que con Necromancia 3 y Boca en Zombie. Ahora sí, repites esta habilidad hasta consumir todas las almas o llenar la mesa. Es entonces cuando todas las otras criaturas que no sean él, les proporciona un más 2, más 0 y Rush. Teniendo en cuenta que es una carta de coste 7, podemos jugar en el mismo turno en el que la jugamos a él, al Skullbeast, que es el perro 1-2, de coste 1, y a la Skullcrandle Widow, que son cartas que están en todos los mazos prácticamente de Shadowcraft, y a estas cartas ganarían más 2, más 0 y Rush. Por lo que el perro pasaría a ser un 3-2 con Rush, y la otra sería otro 3-2 con Rush, que las estamparías donde tengas que estamparlas y robarías carta con ella. Si en lugar de esto, has tirado un Aliento de la Muerte justo antes, y te conservas algún otro zombie que tuvieras, pues esos zombies también ganarían un más 2, más 0. También la podríamos jugar con el Laser Mummy, que es una criatura que si tiene suficientes almas, entra con Tormenta, y es un 2-2 de coste 2, que con esta carta pasaría a ser un 4-2 con Tormenta. O incluso si tienes a Lurchi Corpse, que es una criatura 1-2 que solo puede atacar a la cabeza, pero que cuando muere mata a una criatura, también le puedes darse la utilidad, y no solo morir sin hacer daño. Hay muchas opciones con esta carta, y tendremos que verla in-game, y a ver con el resto de cartas que vayan saliendo, porque esta carta es de las más jugables que han salido en esta spoiler y en esta edición hasta lo que ya hemos visto. La carta de Swordcraft es una carta dorada, de coste 8, una criatura 5-5, con el Capitán Walfrey. Al bajarlo, proporciona más 2-2 a todos los otros aliados. No se incluye en sí mismo. Y a todos los oficiales, el excomandante, por lo que no se vería activado, no se vería incorporado en esta regla, les proporcionaría Ward. Es una carta que convierte un Floral Fencer, por ejemplo, lo convierte en 3 guardianes, que tienen más 2-2. Por lo tanto, el Floral Fencer pasaría a ser de un 4-5 a ser un 6-7, es algo bastante terrorífico. El 2-2, que está a su lado, es un 4-4. Y el 1-1, de mierda, es un 3-3. Todos con Ward. Puede cambiar muchísimo los mazos esta carta. A medida que vayan saliendo las cartas, las seguiré comentando. Y a ver si logramos averiguar cómo mejorar nuestros mazos antes de que nos llegue la nueva temporada. Hasta que ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.